Llegaste a mí como un sol, despejando el cielo gris y tu luz alumbró Donde nadie pudo entrar, donde había oscuridad, ahora estás tú Espera, en verdad, nada tengo que inventar, eres vida y eres más De lo que siempre soñé, necesito de tu fe para entender cómo me cambio de pie Y cómo vuelvo a nacer Cómo le puedo enseñar al corazón que no hay peligro a creer en ese amor Cómo se puede romper, en mí me tengo a caer Cómo le puedo enseñar la razón que equivocase su mano Y es necesario el dolor, que ayúdame a aprender Cómo me cambio de pie Perdóname si no sé, caminar sin tropezar, es difícil burlar Los temores del ayer, necesito de tu fe Para entender, para entender, para entender Cómo me cambio de pie Y cómo vuelvo a nacer Cómo le puedo enseñar la razón que equivocase su mano Cómo le puedo enseñar la razón que equivocase su mano Y es necesario el dolor Y es necesario el dolor, que ayúdame a aprender Cómo me cambio de pie Dime, dime, dime cómo Cómo hay wasted Y no hay peligro a creer en ese amor Oh, 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 dime cómo le puedo enseñar al corazón Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias, Mark. Gracias por su inspiración. Es un ícono para mí. Gracias por todo lo que te ha hecho.